Lectura del libro del profeta Isaías Voy a cantar en nombre de mi amado. Una canción a su viña. Mi amado tenía una viña en una ladera fértil. Removió la tierra, quitó las piedras y plantó en ella vides selectas. Edificó en medio una torre y excavó un lagar. Él esperaba que su viña diera buenas uvas, pero la viña dio uvas agrias. Ahora bien, habitantes de Jerusalén y gente de Judá, yo les ruego, sean jueces entre mi viña y yo. ¿Qué más pude hacer por mi viña que yo no lo hiciera? ¿Por qué, cuando yo esperaba que diera uvas buenas, las dio agrias? Ahora voy a darles a conocer lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerca y será destrozada. Derribaré su tapia y será pisoteada. La convertiré en un erial. Nadie la podará ni le quitará los cardos. Preserán en ella los abrojos y las espinas. Mandaré a las nubes que no dueban sobre ella. Pues bien, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá son su plantación preferida. El Señor esperaba de ellos que obraran rectamente, y ellos, en cambio, cometieron iniquidades. Él esperaba justicia y solo se oyen reclamaciones. La viña del Señor es la casa de Israel. Señor, tú trajiste de Egipto una vid. Arojaste de aquí a los paganos y la plantaste. Ella extendió sus sarmientos hasta el mar, y sus brotes llegaban hasta el río. La viña del Señor es la casa de Israel. Señor, ¿por qué has derribado su cerca, de modo que puedan saquear tu viña los que pasan, pisotearle los animales salvajes y las bestias del campo destrozarla? La viña del Señor es la casa de Israel. Señor, Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, mira tu viña y visítala. Protege la cepa plantada por tu mano, el renuevo que tú mismo cultivaste. La viña del Señor es la casa de Israel. Ya no nos alejaremos de ti. Consérvanos la vida y alabaremos tu poder. Restablecenos, Señor, Dios de los ejércitos. Míranos con bondad y estaremos a salvo. R. La viña del Señor es la casa de Israel. Lectura de la Epístola de San Pablo a los Filipenses Hermanos, no se inquieten por nada. Más bien, presenten en toda ocasión sus peticiones a Dios, en la oración y la súplica, llenos de gratitud, y que la paz de Dios, que sobrepasa toda inteligencia, custodie sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, aprecien todo lo que es verdadero y noble, cuánto hay de justo y puro, todo lo que es amable y honroso, todo lo que sea virtud y merezca elogio. Pongan por obra cuánto han aprendido y recibido de mí, todo lo que yo he dicho y me han visto hacer. Y el Dios de la paz estará con ustedes. R. Aleluya, aleluya. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. R. Aleluya. Lectura del Evangelio de Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumas sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante, y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero éstos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro, y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos les respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores, que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo, que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Este es el vigésimo séptimo domingo del tiempo ordinario y las lecturas de esta semana dan un poco de miedo. En la primera lectura, el profeta Isaías habla de una viña. La viña representa a Israel, el pueblo elegido. Dios les dio mucho, como los profetas y la ley, así que esperaba mucho de ellos. La iglesia es el nuevo Israel, así que nosotros también debemos estar a la altura de nuestro llamado. En la lectura, Isaías habla de su amigo que construyó un viñedo. Este amigo es Dios. Trabajó duro para convertirlo en un gran viñedo, pero a pesar de su arduo trabajo, solo consiguió uvas agrias. Estas uvas no podían hacer un buen vino. Se supone que Israel produce buenos frutos para hacer buen vino para que lo beba todo el mundo. El amigo removió la tierra y quitó las piedras, mostrando cómo Dios guió a Israel a través de la ley, los profetas y el templo. Las uvas agrias representan cómo Israel no está a la altura de las expectativas de Dios. Israel fue infiel al Señor. Eran pecadores y adoraban a otros dioses falsos. Entonces Dios dice, la convertiré en un erial. El Señor nos deja sentir los efectos de nuestro pecado. El pecado crea una separación entre nosotros y Dios. Él nos deja elegir vivir de esta manera, pero sabe que solo nos lleva a la infelicidad. En el Evangelio, Jesús nos habla de otro terrateniente que construye una viña. Esta vez, el terrateniente envía a sus sirvientes a cobrar el alquiler. Son heridos e incluso matados. Estas personas son los profetas. Luego, el dueño envía a su propio hijo, pensando que los inquilinos lo respetarán, pero lo echan y lo matan también. Esto representa cómo Jesús fue enviado al mundo, rechazado y matado. Cuando Jesús dice, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular, entendemos que esta piedra también representa a Cristo. Aunque rechazamos a Jesús, Dios lo ha convertido en la piedra angular, el fundamento y la fuente de nuestra vida. Entonces, ¿cómo cuidamos la viña del Señor? ¿Escuchamos a las personas que el Señor pone en nuestras vidas para guiarnos? Cada uno de nosotros ha recibido tanto, y Dios ha trabajado dentro de cada uno de nosotros. ¿Nuestras vidas producen buenas uvas? No olviden hacer clic en me gusta y suscribirse. También pueden apoyar a Catholic Kids Media en Venmo o Patreon usando los enlaces en la descripción. ¡Gracias por ver!